...de las Guajitas, el Pájaro y Fabio Averrador, mano a mano, nuevamente ganó el arquero. Sigue 1 a 0 ganando Monumental. Ok, Melega que pelea la pelota muy cerca de sus defensores, le quedó a Titi Fernández. Uy, se entusiasmó demasiado, la perdió. Está el segundo, está Totigol, está Totigol, está Totigol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Giaz de Beruti, un error en defensa, no sacaron bien la pelota, aprovechó al máximo la situación el Totigol. El mueblero, otra vez, definió ante el achique del arquero del pueblo, Juan Domingo Guzmán. Estira diferencia del equipo visitante, 36 del segundo tiempo, Giaz de Beruti 2, argentino 0. Marcelo, qué cambio preciso, entra y mete y conquista el segundo gol. Parece que había estado diagramado, sin ninguna duda, cuando gana posición, no hay duda que Chavarría es un jugador absolutamente definidor. Va ahora argentino con Maldonado, falta de Carlos Loza. Ya fueron a pelear la pelota entre los...